Hola, soy Alex Vendemil. Inicialmente incluso me genera cierto rechazo, una alegría inmensa que me llamé Lucía Puenzo para estar en su película con un personaje así, pero ya te digo, un rechazo de que te encuentras con un personaje en el que te tienes que meter en su historia y en sus atrocidades y de entrada no empatizas evidentemente y no lo puedes justificar por ningún lado. Entonces a partir de aquí ya teniendo toda la información de su biografía, sus elementos, empieza a construir un personaje lo más cercano posible. Y ahí empieza un poco el proceso así más interesante que es de humanizar al personaje y dejar de lado el monstruo, dejar de lado el mito de este personaje y intentar darle una entidad en el momento, en la situación en la que está. Que es un tipo, un extranjero, que viaja solo por la inmensidad de la Patagonia argentina y se encuentra con una niña y su familia con los que intenta establecer un contacto y encuentra como un lugar en el que volcar sus obsesiones médicas y seguir evolucionando en sus experimentos. Yo en general intento trabajar circunstancialmente en el lugar con los elementos que tengo, con los actores con los que trabajas, con la localización, con el diálogo que tienes en cada secuencia, intentar crear vida ahí en ese momento. Entonces igual esa es una de mis virtudes o mis defectos que lo intento hacer lo más vivo posible en ese momento y intentar olvidarte de todo el background que tiene el personaje. Porque lo bueno y lo malo de este personaje es que ya lo lleva encima, ya carga cuestas con la mochila de un monstruo, de un personaje mítico que apela a todo el mundo que tiene alguna cosa sobre un halo de maldad, misterio y horror. Entonces ya le precede un poco esa fascinación que suscitan los malos y los malvados de las películas y a su vez creo que el ejercicio, y así lo intenté plantear, era huir un poco de ese monstruo y hacerlo lo más cercano posible. Es un tipo capaz de darle a cada uno lo que necesita, lo que desea. Es un poco ese mago que le propone a la niña crecer los centímetros que ella desea, a la madre llevarle el embarazo y al padre aportarle el dinero que necesita. Entonces es un personaje que ya da mucho juego. Bueno, yo tengo el alemán que tengo, que es un alemán más central, más neutra, lo llevé hacia el sur de Alemania, intenté reproducir un alemán más de la zona de Baviera, de donde era el personaje originalmente. Luego le añadimos el deje argentino a mi español, con lo cual estuvimos siempre buscando ese acento ideal que se supondría que debería tener un tipo que lleva unos años viviendo en Argentina, que ha aprendido español, que tiene cierta facilidad por los idiomas, una sensibilidad por la música, por ciertos detalles que realmente hacen que genere un engaño. Entonces es un personaje que daba mucho juego por eso. Gracias. 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 Gracias.